señor presidente de unidos por la vida jesús magaña muy buenos días muy buenos días doctor londonio muy buenos días a su amable audiencia que gusto saludarles pues un gusto para nosotros en días pasados escuchamos el discurso de donald trump referente a esto al derecho por la vida de los que están vivos pero no han nacido todavía es como si dijera están vivos pero no les han salido los dientes o están vivos pero no han cambiado no han mudado los dientes o están vivos y todavía no han llegado a la adolescencia no la vida es la vida y los que están vivos están vivos ese discurso de donald trump es de antología tanto que yo me decía será que se lo escribió jesús magaña que amable doctor yo estaba pensando que discurso que intervención unidos totalmente y es que aquí estamos esperando un fallo de la corte suprema de justicia que mejor dicho la el día de los santos inocentes de herodes es una tontería en número y en importancia o no así es sino totalmente la corte constitucional de una manera muy extraña está preparándose para proferir este fallo recordemos que el año pasado eh profiraron la sentencia su cero noventa y seis que definía que el aborto en colombia se puede hacer hasta un segundo antes de nacer bajo las tres causales que ya conocemos que es la violación la formación del niño de la malformación del niño por nacer o del feto y el grave riesgo de salud para la madre entre entre paréntesis bajo este supuesto de grave riesgo de salud se han inventado el grave riesgo de salud mental de la mamá y entonces si la señora tiene alguna angustia o alguna preocupación es suficiente justificación para matar al bebé desde el momento de la concepción e inclusive hasta un instante antes de nacer entonces es gravísimo ahorita por ejemplo tenemos el caso de una mamá una chica joven en popayán que quiere abortar porque pues está angustiada y el papá dice que no y entonces tienen siete meses el bebé imagínense estamos en esa pelea para salvar la vida de juan sebastián pero cerrando este préntesis volviendo a la pregunta que usted me hacía doctor londoño efectivamente la corte constitucional se está preparando un fallo debido a la presentación de una demanda muy bien sustentada de la doctora natalia bernal en donde prueba fehacientemente el sufrimiento terrible que tiene el niño por nacer al ser abortado y también el sufrimiento de la mamá que es sometida al aborto porque después de este procedimiento puede quedar con unos daños físicos pero también con unas secuelas psicológicas muy graves que en ocasiones llegan inclusive hasta el suicidio esto es un muy grave esto no es un juego el aborto mata y mata al menos a dos vidas la vida del bebé por nacer y la afecta profundamente la vida de la mamá que es sometida al aborto entonces frente a este argumento muy sólido que ha presentado la doctora natalia bernal el magistrado linares viendo de la corte constitucional está planteando un fallo que él mismo ha filtrado a la prensa en donde quiere despenalizar totalmente el aborto hasta las 12 semanas esto es que durante los tres primeros meses del embarazo se pueden hacer abortos sin ninguna limitación o sea no tiene que ser ni por violación ni por grave riesgo de salud ni por malformación sino por cualquier motivo y esto sería gravísimo gravísimo porque tenemos que entender que es una situación muy triste la que está viviendo un bebé cuando es abortado para que nosotros entendamos esto equivale por ejemplo un aborto por legrado por etaje es como si de repente sometiéramos al bebé a una muerte por motosierra o también el aborto por succión que es el que se hace mayormente en las ciudades es como si sometiéramos el bebé a una casa de pique sufre lo mismo la diferencia es que el bebé no tiene todavía su sistema nervioso suficientemente maduro y entonces siente todo como nosotros pero él no tiene el umbral de dolor que a nosotros nos lleva a desmayarnos después de un tiempo el bebé perdón después de un tiempo nosotros cuando tendríamos un intenso dolor nos desmayamos el bebé no el bebé sigue sintiendo dolor hasta el último instante de su vida no hay ese mecanismo de desmayo entonces la corte constitucional está pensando en generar una idea una libertad para que se produzca esta muerte tan dolorosa y terrible en los niños que deberían ser especialmente defendidos especialmente cuidados especialmente protegidos por un país que es los niños que están en el vientre de su madre esto nos parece muy grave y sentimos entonces que la corte constitucional está incurriendo en varias cosas primero violando el artículo 11 de la constitución que juró defender y que dice a la letra la vida humana en colombia es inviolable no habrá pena de muerte y por alguna razón con una serie de alambicados argumentos digamos jurídicos está justificando una cosa que la corte constitucional prohíbe si queremos cambiarla pues hay que hacer un cambio a la constitución como se debe hacer con un referendo con un plebiscito con una asamblea constituyente con un acto legislativo pero no se puede hacer a golpe de sentencias eso es anticonstitucional y luego estamos viendo que estos esto está teniendo efectos gravísimos en el país porque cuando la corte constitucional ha liberado el aborto como lo ha hecho desde 2006 se han producido un aumento de los abortos según profamilia y oriéntame que son las principales instituciones que están realizando abortos en el país estamos hablando de cerca de 150 mil abortos eso se llama genocidio doctor londonio pero de alta escala pero de alta escala claro el genocidio es una política definida para eliminar un sector de la población y en este caso el sector de la población que se está eliminando son los niños por nacer especialmente los niños con un síndrome como el de down o cualquier otro o porque sencillamente no se les desea entonces si el niño no es deseado hay que matarlo como decía la la columnista palacios hace una semana en el tiempo una columna que tituló malparidos que era mejor matar a un niño que tener un niño malparido o sea si no era deseado había que matarlo entonces esto es gravísimo doctor londonio porque si el día de mañana nosotros no clasificamos dentro de los deseados pues la corte puede generar un fallo en que diga estos pueden ser eliminados también porque no son deseados entonces los desechables los desechables los desechables los desechables los descartables los derrotados por la vida los que ya están gravemente enfermos y no pueden aportar al PIB el que no aporta al PIB que se muera que se muera la vida la vida tiene valores en función de que de que lo desee de que lo desee quien esto es que tiene el poder esto es sencillamente inaudito me permite jesús una una pequeña nota sentimental en un caso cercano hemos visto la primera ecografía de un niño por nacer no puedo describir lo que ha sido la fiesta de las familias la fiesta eso ha circulado y el niño y mírenlo y se movió es la locura es la locura de la vida de la vida antes en nuestra generación eso sucedía cuando el niño nacía porque no teníamos ese contacto maravilloso con la criatura cuando está en el seno materno a través de la tecnología moderna pero pero algo más hermoso que la vida que nace algo más bello es que es el producto de dios yo no sé que nos da no nos da como pena decirlo tromblo de sí a su discurso sí 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 ahí está el poder de dios manifestado en todo su esplendor ver cómo surge una vida humana de esa pequeña semilla que aporta el hombre y la mujer y se convierte en el ser extraordinario con un destino trascendente y eterno esto es maravilloso una sonrisa de ese mal parido vale más que todo que todo el oro del mundo así es definitivamente entonces pues estamos estamos muy estamos muy preocupados con esto y hacemos un llamado a los siete magistrados magistrados de la corte que firmaron la sentencia ese un cero noventa y seis el año pasado a que reflexionen porque creo que el pueblo colombiano no tolera más estas sentencias que cambian la constitución y posiblemente vaya a surgir un movimiento de rechazo tan fuerte que llega a pedir la renuncia de estos magistrados creo que es tiempo de hacer eso de cuántos muertos de esos ciento cincuenta mil de que habla son responsables esos siete magistrados podrán vivir tranquilos podrán morir en paz podrán mirar a los ojos a la gente cuando son esos unos asesinos de unas criaturas que están vivas y que están vivas no tiene duda jesús es que ya ya la ciencia esto ya no es un principio teológico ni filosófico ni nada es que la ciencia lo ha demostrado la vida existe a partir de la concepción lo que hay es una vida que es inviolable según dice la constitución política de colombia pero pues el magistrado el magistrado linares dice que no y entonces los otros magistrados que lo acompañan dice que no y a matar niños a cometer un genocidio el más oprobioso que se ha cometido en la historia de colombia pues y del mundo porque esto porque esto es el horror esto es el horror es el horror y creo que ya es tiempo de que nosotros como ciudadanos le digamos a la corte que ellos no son el dueño del país y que la constitución no está al capricho de ellos que debe respetarse y que los que no lo hagan así han cometido o cometen un prevaricato que debe ser castigado con la destitución al menos y que y que lo que están cometiendo es un genocidio que lo dice así es un genocidio es una tarea sistemática para liquidar a través de la muerte a una parte de una población o a una población entera el holocausto fue un genocidio y esto es un genocidio y un genocidio en los más inocentes en los más puros en los más limpios de todos porque no han tenido ocasión de pecado hay la vida de un niño como la van a sacrificar como van a matar niños estos magistrados de la corte constitucional no hay derecho así es además doctor esto que usted dice el genocidio es clave es que lo que ha sucedido equivale a mil dos no se equivale a 150 bojayás masacres de bojayá o equivale quizás a doscientos o trescientos atentados del nogal es una cosa terrible perdón a mil quinientos bojayás a mil quinientos bojayás si imagínese claro 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 imagínese claro entonces lo de bojayá nos conmueve y esto esto que se hace en una clínica maltratando una criatura que vive maltratándola con el más cruel de los tratamientos imaginables eso eso ya es el derecho el ejercicio del derecho para hacer una cosa limpia bueno hay muchas formas de penas de muerte de penas de muerte que se están considerando muy limpias no cada vez claro cada vez se busca más que la pena de muerte ofrezca la menor cantidad de dolor la inyección letal antes fue la silla eléctrica los procedimientos antiguos el ahorcamiento pues es un procedimiento muy terrible y el fusilamiento también entonces ahora irán a buscar la fórmula para que el niño por nacer sufra lo menos posible no esto es el horror esto es el horror esto es el horror pero fíjese usted que en la sentencia no están buscando eso sino sencillamente aplicar lo que ya está que entre otras es un negocio muy lucrativo que además pagamos todos a través del sistema de seguridad social al que todos aportamos imagínese usted que además nos conviertan en cómplices de ese crimen tan horrible cuánto cuánto cuesta un aborto fuera pues del precio infinito de la vida que se sacrifica en términos económicos cuánto hay que pagar para cometer es que está está alrededor de un millón de pesos el procedimiento a un millón de alrededor de un millón el procedimiento el ciento cincuenta mil cincuenta mil millones ahí algo es un negocio no a pero y de qué tamaño no son muchos los negocios de ciento cincuenta mil millones de pesos matar niños matar niños con un patrocinio de la corte constitucional bueno la la inversión es gigantesca porque esas esas mujeres verán su vida perseguidas para siempre por la criatura que sacrificaron para siempre y para siempre pensarán en qué estaría mi niño como sería mi niño o mi niña que estaría pasando con él no por dios no no es es una víctima también la mujer que sometida al aborto es terrible para cuando y para cuando estamos esperando este horror este esta consumación genocidio por sentencia hágame el favor no no terrible o sea yo creo que estamos esperando en teoría sería entre el 7 y 14 de febrero aunque han levantado términos porque han pedido más conceptos en la corte constitucional entonces no tenemos todavía claridad pero pensamos que en este mes de febrero será será emitida la sentencia conceptos para ampararse mejor para para no tener que soportar no es que el médico fulano de tal nos dijo no sé qué cosa y que el sufrimiento de la madre era un sufrimiento terrible y probablemente y probablemente y cuántas son las madres que han tenido sus hijos a pesar de las depresiones y después no lo cambian por nadie ni por nada en el mundo muchísimas a con dolor para ganar a sus hijos esos barro bueno bueno jesús entonces pendientes de esto y que el pueblo colombiano le dé importancia suficiente a lo que la tiene máxima estamos hablando de 150 mil criaturas entre ellos cuantos genios cuantos genios cuantos músicos todos cuantos filósofos cuantos escritores cuantos talentos se están sacrificando en esos 150 mil niños que se están abortando se están matando por año y ahora se matarán mucho más no ahora ya claro con el con el patrocinio de la corte constitucional vamos a superar todos los récords de asesinatos la población la ciudadanía está movilizada posiblemente vamos a hacer algunas movilizaciones que les estaremos contando esperamos recibir noticia para darlos a conocer jesús muchísimas gracias doctor londoño muy amable por todas estas palabras y ese apoyo que nos dan gran aliento acerr 8 todos a